¡Hola! Bueno, pues estamos a lunes, hoy será la nueve y media de la noche que hace así, pero no sé, se me antoja hacer un weekly y yo digo, ¿por qué no lo hago? Lo iba a empezar mañana, porque con estos pintas, estos pelos, pues yo digo, no es plan de salir así, pero yo digo, bueno en el weekly, como quien dice, grabas todo lo que haces tu día a día, entonces si sales con pintajas, pues no pasa nada y entonces, pues eso, he decidido de que, es que hoy no estoy haciendo nada interesante, porque mira, os cuento hoy el gordo ha cambiado de trabajo, entonces pues, hoy supuestamente no iba a trabajar, pero he tenido que ir a trabajar y termina, empieza a las seis y termina a las cuatro de la tarde, ¿qué pasa? Que todavía no ha terminado y son por las diez y media o las diez, entonces pues ya es que ya no, nos levantamos más tarde y demás y pues, ay que se me olvidó lo que iba a decir, que eso, que mientras limpie, limpie toda la casa estuve con los perros y demás, no miento y termina a las cinco de la tarde, porque me duché, me lavé la cabeza y todo eso entonces fue todo como muy tarde y después me rendí en el sofá porque estaba súper cansado porque ayer estuve en la piscina y estaba ahí reventando, no sé si me lo notáis, tengo colorcito y yo haciendo mi tontería como siempre, ahora pues yo aquí en el sofá que estaba viendo vídeo y estaba viendo el weclin de Raquel, de secreto de Raquel y yo digo, oh, ¿y por qué no os hago yo una? porque ella al principio de todo dijo, pues venga, no sé qué y ya, la di, y ya es hecho, ella está súper adelantada y yo no he empezado y digo, voy a empezar y estoy grabando con el móvil, pero porque la cámara estaba sin batería y yo digo, voy a grabar esta semana con el móvil y depende de cómo me diga, es decir, que tiene que grabar con el móvil o con la cámara, como se vea mejor pues así haré y nada, que esto que os resumo mi vida que estoy aquí muerta de calor, me estoy asando porque estoy esperando que venga el gordo para encender el aire acondicionado porque no sé, si no yo estoy, no me he puesto quieta y vale, estoy tirando en el sofá, pero voy, me pinto las uñas como me la acabo de pintar, ¿vale? voy, estoy con los perros y me pongo a jugar con los perros me pongo a jugar con la pelota y nunca estoy y ahora mi aire acondicionado es por toda la casa, ¿vale? pero mi gordo pues cogió y tapó los aires, tapó, hizo algo para que el aire acondicionado solamente lo tuviéramos en el salón y en el cuarto, porque es donde solemos estar más y en esto, y en lo demás, en la salita, yo llamo en la salita esto porque tengo un sofá y demás, y es donde tengo el ordenador ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pelo! y demás, pero no suelo ponerlo, yo sola entonces pues yo digo, ¿para qué estamos gastando? porque en realidad estamos gastando tontamente y me lo tapo, entonces estoy esperando que venga para así eso coger y ponerlo y está fresquito todo el mundo pero eso, no sé pero me estoy muriendo de calor, perdonad mis pintajas que estoy empezando el wakling de lujo, ¿eh? de lujo, ese es cookie y eso, que nada que ya después voy y ya después os grabaré lo que cene y demás para que tengáis un poquito de mi lunes hola, bueno, os voy a ver mis pintajas que tengo me acabo de levantar a las 9 y media o cocin y mi hermano me ha dicho que si la pude acompañar a comprar cosas que va a una barbocada o no sé, que se podía ir con ella entonces pues, voy a fregar, voy a barrer como siempre porque soy maniática voy a barrer a los perros y pues me voy a arreglar vamos a Lidl a comprar con mi hermano me da vergüenza, pero es que no me gusta que lo mire está cogiendo el euro no, 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 es un euro ay, qué pelo tengo, primo, mira mira, es, donde está la cámara aquí, una moneda que me la da mi banco que sirve para los carritos así que cuando no lleve ahí euro pues le metes la moneda pues está, y ahora vamos a entrar ahora sí puedo grabar algo por el Lidl pues no sé, porque me da vergüenza me mira a la gente, ¿a que sí? Jesús, vergüenza yo los pelos que llevo para que me peguen hola, buenas chicas en casa, me he hecho un moño para estar con casa ahí está Zaden y me acabo de encontrar que me acaba de llegar un poquitito creo que son las fundas que pedí que me han traído más fundas que tengo que hacer un haul que lo he dicho por Snapchat pero bueno quieto y me han traído no sé cuál es y no sé lo voy a abrir luego con el sabor porque no sé también son fundas suyas pues me da costa yo que estoy más fin y nada que hace que ya estoy en la casa y pues como ya limpié esta mañana me levanté temprano pues limpié de más pues me voy a sentar que estoy muy cansada de no hacer nada no, broma pero que eso que va hasta aquí que me apona aquí pues eso que tengo ganas de abrirlo y no llega hasta las 4 así que supuestamente porque ya he llegado a las 11 y media y por eso no me pude despedir porque he llegado a las 11 y media mientras conmigo nos duchamos o el norte de ducho y demás pues yo digo en plan ya de grabar ni nada que le decimos así como que todo la bulla bueno pues uh tengo corrido esto en fin bueno pues todas las 3 menos 4 cosas así y pues estoy recogiendo aquí los platillos y demás de anoche luego hemos estado con mi hermana por ahí y demás pues eso y porque el gordo viene a comer porque controla el trabajo pues pues yo es que no solía almorzar regañarme pero no solo almorzar y entonces pues estoy recogiendo eso para tenerle preparado ahora las cosas y nada me pondré a recitar el vídeo porque son las 3 y pico cosas así no que he dicho antes las 3 menos 4 te he dicho yo que sé se me van las neuronas un poco me queda pero hija y entonces pues pues os voy a ir ordenando aquí y después pues me pondré a hacer espagueti que me han dicho que si lo podía hacer espagueti que tenía ganas y demás y bueno pues ya tenemos hecho el almorzar ¡Hola! ¡Hola! Bueno pues ya ha venido el gordo ya le he preparado la comida que el chocolate lo ha faltado y ahora pues voy a abrir el paquetito que lo hemos ofrejado para que el gordo lo abriera y eso ¿vamos a abrirlo? lo abre tú y pues si te he esperado a ti venía a nombre de Delia Plaza Gardía pues Delia Plaza Gardía abre el paquetito ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ay que no puedo esto es lo mejor como una chijerita para allá atrás ole 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 que es la la de pasando encima pues son las fundas ¿cómo se llama esto? Minute Man esto Minute Man esto es verde por el gordo y esto es pa' mí pues ya te vamos a comer que son las 5 tengo hambre mucha hambre hola bueno pues vamos de camino al ¿por qué? porque no me gusta ¿no le gusta el gordo esto? y al otro el otro el otro el otro no hay yo he visto esto pa' la cabeza por dos te aguro la mijo de aquí no no me gusta miel ¿he visto en cambio? es que no se te ve bien ya soy con creoschi que estaba grabando pero te he echado la foto porque te puedes el desarrollo del crecimiento un metro diez veinte treinta cincuenta uy me he pasado 60 mira que chulo visto que rubia más guapa que tengo aquí delante guapa me gusta pues yo creo que de aquí no es como lleva y el corzón el corzón a mi me gusta escúchame no es caro pero pa' mí pa' mí no lo quiero ¿no? ¿qué es el cito? el precio ¿no? claro mire que pichado ay yo quiero un aborno hola hola pues ya hemos cambiado la rueda y mira es que no sé como lo veréis porque estoy grabando con la frontera pero he comprado esto pero he comprado lo largo pero este de un roti huele más bien que deprimo me he comprado esto dos cosméticos de mini esto es un lapideos en verde y esto es un correo restante esto es un lapideos en verde restante esto es aquí ¿no? claro que me pongo al lado pues esto es una hamburguesa y lo mío es un buraco 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 a comer y el vídeo de hoy pues se presenta estamos a miércoles dos las cuatro y media todo eso es que me han roto un peluche ¿vale? una pelota y esto del peluche de Peppa como comenté pues me lo han destrozado me he dicho la cabecita de Peppa pobrecita hola yo estoy sin pie a ver como ya me veréis estamos a miércoles y bueno se están peleando por el peluche no asustan y entonces pues hoy no he hecho nada solamente he estado limpiando y demás y no era el plan desde eso he estado con mi madre bueno mi madre ha venido aquí a hacerme una visita y entonces pues yo digo no voy a grabar y ahora estaba en ese de las cinco menos cuarto y el gorda todavía no ha venido de trabajar hola hola bueno pues estamos en el Mercadona que mira me hemos comprado porque yo estaba a dieta ¿vale? hacer la dieta el cucuruso no he engordado porque ¿peso? ¿cuánto peso? sí he engordado 200 gramos 46 con algo peso ¿en el peso de la ropa? y me quiero porque eran 45 y mira lo que le he comprado a mis perritos hemos ido a una tienda de animales las que tenemos pueblo nuevo y le he comprado esto y un arnés porque le quería comprar el arnés a Naya de hecho no sé si lo ves además que es un ganchón metido por el cuello y por las pardas se queda por las pardas estamos saliendo que se me olvide quiero que también le he comprado una piedra para el cucurso hola hola aquí aquí estamos tirando el zapato porque no tengo internet vamos a hacer pasta que no hay pasta porque quiero hacer macarrones de pasta pero no están los macarrones integrales que yo quiero hola bueno como siempre ya hemos comido y se volvió a grabar lo que hemos comido pero ya ha comido ensalada de pasta y yo un squid os lo dije yo quería pasta y ahora postamos palomitas que al gordo se le ha antojado impresionante viendo las películas de Meccani si ves ese moverse es el del aire acondicionado en que antes he visto el vídeo y se movió y yo digo uy que pensaron y ese ya creo que me ha despedido porque a noche no me despedí y me daba cosas o es que no me despido no grabo las comillas no me despido ¿dónde hemos comido? ¿qué te ha comido? ¿qué te ha hecho de comer? al mediodía me ha hecho como una pequeña una paquete como un chilopita 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 pues eso y y aza y un espagueti con patatas y demás y nada que me ha despedido ya por hoy que mañana va a hacer un día aburrido porque no iré a ningún lado ni nada quiero lavar no se sabe puede ser que se vaya a algún lado quiero lavar a la perra el jueves y mañana pues viene Roby a mi casa el perrillo de mi madre y entonces puede estar que nada que esto que buenas noches hasta mañana buenas noches hola buenos días hoy es jueves y pues pues como que me acabo de levantar y he estado haciendo la cama y todo eso y pues me tengo que ir con los perros que ha venido Roddy que me levanto hoy súper temprano a eso de las 7 y 20 estaba despierte hasta las 8 y media no me quedé del miedo y tenía sueño y me acabo de levantar las 11 y ahora pues me pondré a limpiar todo ese rollo y quiero llevar a Nadia al 20 porque le está saliendo sarna por el ojito y entonces pues prefiero que me la mide un médico estas son mis pintas porque me acabo de lavar el pelo y estoy esperando al gordo para que venga para comer que son las 4 y media pero todavía no viene ¿ustedes crees que esto es normal? esta penca de aquí ¿qué le pacha a mi gonzita? ¿qué le pacha a mi niña? ¿qué le pacha a mi beba? mi papada mía ay mi niña ay y me busca ¿quién es esta? ay ¿quién? ay ¿quién? ay que te guste la madre mira aquí mi negri si mira lo veis bueno no lo he apreciado porque es que lo tiene muy poco eh tiene muy poco los ojitos por aquí entonces la quiero llevar al veterinario que está al lado de mi casa y eso para allá que me manden lo que sea y quitárselo que es que fue porque la llevé a la playa y me cogió y se la he estado curando yo pero ahora el producto que yo le he echado pues ya no me fío echárselo porque es para esa es la toalla de los pelos que la he colgado hoy no me fío porque como es los ojos yo que se vaya que sea mal y digo mira ya está prefiero llevarlo al veterinario y quiero no porque me digan pues esto o lo otro hola bueno hace pentecillo por eso tengo el pelo en movimiento vamos a llevar a las pequeñas a estas a los delinario que está ahí al lado y a ver lo que nos dice que sigo pues si vamos a hacer una revisión a ver que lo que pasa por aquí ahora es muy contenta ella porque va a hacer pipí ahora después os cuento a ver que tal ha salido todo que sigo si claro para de grabar porque se me ha cortado vamos y aquí vamos a pasearlo y eso y nada que he comido a veces que no estoy grabando porque es que nadie ven porque es que apenas tampoco tengo así cosas pero me pondré más en serio porque los clips son más en serio lo que pasa es que lo que como no es muy interesante entonces pues para que lo voy a grabar y esto es que os voy a dar las buenas noches uy ahí está jugando a las veces me están viendo en la ventana quiero pegar las buenas noches que nos vemos mañana hasta mañana hola buenas tardes porque es que todas las 4 y no he grabado porque estuvo con Rod esta mañana después vino mi madre a por él y ya estoy más blando y demás porque ayer ya no habló porque se me puso mala y un rollo y eso que no sé si os conté lo de Nadia y bueno lo de Nadia es que no tiene sarna yo se la curé porque como yo he estudiado eso yo sabía lo que era y pues se la curé pero ahora le estaba saliendo por aquí por los ojitos como con tel que le estaba desapareciendo el pelo y yo digo joe yo no tengo los microscópios ni nada para saber si tiene nácaro no tiene nácaro me puse súper mal en el sentido de ocha y si lo tiene y yo no le y yo no se la se la ha sabido curar y ahora estoy mal por mi culpa total la llevo y no tiene nada que no saben lo que tiene que dice que a lo mejor puede tener sarna pero claro hay dos tipos de sarna ¿no? una es una cara que se vea a simple vista y otra que no entonces la miramos en el microscopio y esto lo otro dice que no sé que a lo mejor puede ser una alergia de que tenga los cambios hechos de veneno sabéis que los burdos son muy joder con el pelo que mal estoy es muy difícil así que esté siempre bien y como son tan calurosos tienen tanto pellejo digamos y todo eso pues eso y entonces pues me han mandado estas pastillitas que se las tengo que dar durante dos semanas pero la semana que viene el jueves que viene la tengo que llevar otra vez porque dice para que la veáis y demás entonces yo ya saco cita mira está que apunta me la apunto no sé si la he hecho viernes pero es el 23 de julio a las 6 de la tarde y me la llevo en un papelito y yo lo tengo y entonces pues la llevaré a ver que tal sigue y demás porque tiene inyectado cortisona que es para el picor y demás porque a lo mejor ya misma se arrasca y a lo mejor es eso una pequeña alergia y se diéndose las pachillas para que no se arrasque es como que les avisa el picor saludar a la cámara ¿sabes? ¿de qué hace oliendo eso? que lo he lavado y huele a moniaco ¿no? pero es que lo tengo que tenerlo limpio porque es que si no mira mi piti ¿sabes? ¿sabes? hola bueno estoy haciendo de comer como estoy bien estoy haciendo hamburguesas que es que yo le hago un agua ¿vale? y patatas y la mesa está ahí puesta como veis y pues son las 4 y media y luego pues ya me muevo bien que me me comen esas pintas que yo para tener que comer me tengo que recoger pelo porque que yo queso queso un pelo ¿no? y y eso que nada que después si me acuerdo os enseñaré la comida pero para que la viera y más o menos esto es que yo las hamburguesas las hago en agua las compro de pobo de pobo de pavo y la y la hago en agua y salen mmm buenísimas las hamburguesas están haciendo ahí las patatas ahí y pues la mesa está ahí puesta pues mirad este es mi plato y este es el del gordo hola es que si no esta vez se me volvía y digo hoy no hoy no se me volvía ya está ya está y vamos a comer lo he puesto para el weekly de mi niña que es que ella es muy chula ¿veis? pues nos vamos a ir a comprar pero la señorita ha cogido el paño como para pagar forma de pago yo no sé llevaba esto de chocolate y yo y le digo venga poner la barra de los perros una tabla que le ponemos para que no se pase por toda la casa porque sabe como esto se me ha entorado y le digo gorda ¿lleva el dinero? y me dice sí y va a enseñar paño es que si alguna vez lo había puesto igual que el paño aquí en el cabo y como pero es que lleva con el hecho así o sea que se debe poner porque se debe brazar pero es que cuando lleva muchas cosas oye oye hasta que el gordo lo quería poner en el web ¿cuánto un secreto que me habéis agatado? se me ha olvidado de grabar porque he ido al mercadón a comprarle un tiesto a Naya a Naya no a Zade y se me ha olvidado grabar porque no sé fuimos al mercadona he estado ordenando todo y demás son las 10 me estoy descargando la película ¿cómo se llama? ¿gordo? una sigua y estamos con el aire puesto que está allí está todo friquito se mueven las cortinas por ahí y y eso íbamos a verla y se me ha olvidado pues estamos empezando a ver la película está hecho yo ya me he comido un trozo de pizza con el gordo y esto también me lo he estado comiendo y esto el gordo se ha traído este helado para comer está moviendo la peli así que creo que me voy a desprillar porque luego se me va a hervir y no quiero que esto y nada que esto que nos vemos mañana hasta mañana lo siento muchísimo me voy a matar pero son las 6 7 horas el gordo las 6 y media y no he grabado el día algo de click bien sé que no me voy a creer que haga porque aquí no he grabado absolutamente nada pero vamos a dar una vuelta que sí quiero ir al líder porque a comprarme unos productos para la cara y y eso y no he grabado pero es que se me olvida como no he hecho costumbrar si queréis dejádmelo abajo en los comentarios si queréis que hagan más así que me voy mejor que haga más weekly lo dejé abajo y os prometo que la próxima semana voy a grabar con más todo intensidad y todo más que comprendéis y eso y es que lo siento pero es que se me olvida el gordo pasa aquí estamos comprando con el gordo vamos a ver que helado compro porque no sé que helado coger porque ayer no comimos helado así de lisa y todo no lo comimos pero está casi yo no puedo comprar en el mercado o cosas así no he probado la verdad es el helado a la terrina de vainilla ¿no? sí hola sí ay que babacala bueno vamos en mi bude de comprar en el mercado y demás siempre estamos comprando pero en fin a mí de lo que dios pero te está quejando porque nunca vamos a comprar no perdona pero es que se va a gato pastilla y os voy a marear un poquito la imagen ahora voy a ir hasta mi madre que le he comprado un un de hecho para un hueco de hecho para el perro y un hernés que es el tuyo el suyo se lo había caneado lo he comprado un hernés el suyo es que más chiquito pero compré tres pues estamos viendo uy que cena ha cogido pero agua agua de elefante un poco asacín y vamos a cenar otra vela de anoche y ensalada de pasta y nada aquí ya me despido el vlog el vlog no el weekly de hoy y nada que nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana buenas tardes obviar mi cara de dormida el gordo el gordo el gordo está haciendo también también está bien buenos días estoy preparándome el desayuno sí son la una de la tarde vamos a desayunar y tenemos que hacer mi madre a comer y como que estamos desayunando a la una bueno va a desayunar yo es que no tengo hambre no pero vaya ya estoy en el gofre y va a comer gofre seguro o estoy teniendo mucho paella y otra no para que comer corto uno para el poco lo muere el otro para el otro poco lo muere y ese para esto no bueno como después no quiere comer vaya vamos a con el otro pues no mary usted que quiere decir escribir comentarios la con y cada uno la suya pues esto y nada que es que nos levantamos a las 12 o 12 y media vamos a ir paseando a los perros y dice esto pues vamos a desayunar yo digo a la una y decir mi madre me ha dicho vaya a comer arroz y pues eso después nos desiremos a la piscina y se está chupando hasta el hotel que mala cara tengo recién levantada lo siento a ver vamos a ver oye 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 que ojito me ha cerrado mmm hola con estos pelos de loca mira he puesto otra gran camiseta del gordo y muy fijita yo para acá a mi madre y ahora pues me he cambiado y es que se me olvidó y he grabado cuando he echado mi madre porque hemos estado de otro mundo y se me olvidó y de otro se me piste las uñas y ahora y ahora que es bien y vamos ya a los otros que nos cambian nos llega y algo creo a ti te tiene que llegar a cuatro veces a ti te tiene que ir rápido en el hola bueno pues ya estamos en casa acabamos de comer el gordo está comiendo chuche pues son las once y media y pues nos vamos a despedir ya del weckling de esta semana toma nada espero que os haya gustado ya me lo pondréis abajo y queréis que hagamos más puedo decirlo también en el comentario exacto y intentaré subirlo mañana pero mañana me toca a diez de limpieza entero toda la casa y como que en diez prácticamente viene el gordo pero me levantaré temprano a las ocho o cosas así no sé porque después miento pero me quiero levantar limpio y me pongo a editarlo para ver si lo podéis tener el lunes y nada que no nos despedimos ya de este weckling que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo ¿no? hasta luego